Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo una gran partida. Vamos a ver en este vídeo cómo las máquinas con 3.500 puntos, el o los ordenadores de ajedrez, también se tienden trampas en plena apertura. Vamos con esta partida tan magnífica donde Stop Leakz que llevaba las piezas blancas salía con e4. Le contestaba a Slouches con e5, alfil c4, caballo f6, d4, e por d4 y caballo f3. Tenemos la posición típica del gambito Urusov donde la negra en esta ocasión Slouches captura ese peón. Aquí las blancas, como ya veíamos en el vídeo de ayer, pues capturan también dama por d4 tocando al caballo con un buen desarrollo de piezas. Tienen tres piezas desarrolladas. Las negras tienen que mover otra vez el caballo, caballo f6. Tras caballo c3, desarrollando otra pieza aquí, Stop Leakz, alfil e7, las negras ya tienen preparado el enroque. Alfil g5 juega Stop Leakz y aquí, en la partida que jugaba ayer con Shippos, las negras le jugaban h6. Aquí en esta ocasión Slouches juega c6 para luego meter un peón al centro con d5. Pero veíamos, repasemos un momentillo la partida que veíamos ayer donde las negras jugaban h6 tocando a ese alfil y Slouches lo sacrificaba enrocándose en largo. Y tras hxg5 perdiendo una pieza, Slouches le metía otro sacrificio y empezaba la gran fiesta que veíamos ayer en el partidón que os traje. Pero en esta ocasión, aquí Slouches juega de esta manera con c6 para preparar d5 atacando a ese alfil, poniendo otro peón en el centro. Aquí, pues Stop Leakz enroca, pone bajo seguridad a su rey y ahora d5. Y aquí le está metiendo una trampa a Slouches. Oye, Slouches está clarísimo, ya no ha quedado claro, que le gusta el juego agresivo, el juego violento y le mete torre h1 diciéndole, oye, ¿te quieres comer ese alfil? ¡Cómetelo! Pues esta es la trampita que le tiende aquí Stop Leakz en Slouches. Evidentemente, los programas no caen, pero más de uno de nosotros sí que caería. Se comería este alfil y aquí habríamos ya pecado, y más en partidas rápidas, de un jaque mate en una jugada. Ya lo habéis visto todos, ¿no? ¡Precioso el jaque mate! Capturan dama por d8 mate con tomate. ¿Por qué? Porque el alfil ha quedado clavado y no se puede capturar esa dama. Por lo tanto, una trampita aquí que le tiende Stop Leakz en Slouches, pero este no pica. O sea, con estas trampillas no cae ningún programa, por flojo que sea, que son todos potentísimos. Alfil e6. Ahora sí, ahora sí que se viene la captura de este alfil, porque realmente no habrá el mate, ya que el alfil sí que puede capturar. Ahora no hay clavada. Así que lo que juegan aquí es alfil d3. Las blancas lo retiran, dice... Retiro el alfil. Caballo d7. Las negras siguen con su desarrollo. Y dama h4. Aquí h6 tocando a ese alfil, pero cuidado, que no es tan fácil capturarlo en ningún momento, porque la torre está en el aire, no está defendida. Pero Stop Leakz ya sabemos qué es. Le podríamos llamar ya el Mijail tal de la inteligencia artificial. Que no le sale casi nunca bien el ataque, pero hace cada ataque. Oye, a estilo Mijail tal. O sea, aquí le mete ya un sacrificio de calidad. Antes le ha sacrificado, digamos, el alfil y ahora torre por e6. Pero esto qué es. Esto qué es. Ayer veíamos la cantidad de sacrificios que ocurrían en aquella partida tan brutal. Torre por e6. Aquí sí que hace esta el low check, este sacrificio. F por e6. Es verdad que con alfil g6, las blancas tienen ataque, porque ahora ya han dejado sin jugar al rey. La torre esta no es fácil que juegue. Tampoco se puede capturar este alfil, porque si no se la comen. Y además, sobre todo, también la debilidad de e6 es muy, muy fuerte, muy grande. Incluso si una dama llegase aquí, en f7 habría un jaque mate. Rey f8. Y ahora aquí, dama h3. Se viene el mate tranquilamente en f7. Fijaos, si es potente este mate, en todas estas combinaciones se tiene que basar stop blip para hacer estos sacrificios. H por g5. Es posible. Las negras pierden si las blancas comen la torre. Pero es mucho mejor dama por e6 y ya no se puede evitar el mate. Solo entregando la dama que se la comería el alfil. Por lo tanto, hay muchos temas. Parece que no, pero no sacrifica a la ligera tampoco stop blip. Aquí juegan alfil d6 las negras y ahora juegan torre 1. Dama por e6 ahora ya no es tan potente porque como ha salido el alfil, dama e7 protege. Las negras defienden, piden el cambio de damas y tienen una calidad de más. Por lo tanto, no le interesa a la blanca y meten la torre tocando ese peón. Fijaos que el rey también está un poquito atrapado. Aquí avanza en el peón para que no se lo zampen las blancas. E5 está ahora mejor protegido y aquí juegan alfil h4 apartándolo de alguna variante. Se ve que no le gusta ya tenerlo ahí a tiro. Dama e7 sigue la partida y caballo d4 aprovechando ahora la clavada del peón que no puede capturar ese caballito porque la dama está detrás y la blanca se la comería. Así que alfil b4 de esta manera atacan al caballo, pretenden doblar unos peones aquí al rey que parece que está muy seguro y a la vez están dando rayo x a esa torre. Aquí juegan f4 metiendo más presión sobre ese punto ya que no pueden capturar el caballo como no pueden capturar en f4 porque hemos dicho que la dama está detrás. Aquí alfil por c3 y b por c3 y ahora e4 juegan las negras. Torre e3 quieren llevar la torre al ataque, las blancas y caballo c5. Y este caballo se empieza a convertir en un caballo bastante fuerte como vamos a ver más adelante. Este caballo puede plantear incluso temas de mate y no lo parece ahora mismo pero ya veréis más adelante. Torre g3 juega en las blancas y ahora dama d7 como que tienen calidad de mal le piden el cambio, le piden simplificación a las blancas. No acepta aquí stop lee y ataca a la dama de slow share, alfil f5, dama d6 tocando el peoncito. Y aquí juegan rey b1 entregando ese peón también. Stop lee aquí ha venido a sacrificar cosas pero eso sí se ha quitado de la amenaza del jaque de la dama. No obstante aquí las negras se zampan el peón, dice trae para acá yo me lo voy comiendo, tú ves entregando y luego te voy parando. Aquí juegan torre g6 que hay muchas piezas alrededor del rey pero no se ve el plan como atacarlo porque la posición negra está bastante sólida. Aunque bien es cierto que esta torre todavía no juega, la torre negra tampoco ha entrado en juego todavía. Dama f1 juegan las negras, atención que aquí ya puede haber temillas rey b2 y a5 y aquí hay ya redes de mate. Redes de mate junto con el caballo que veíamos antes como saltaba este casilla y está creando redes de mate aquí. Aquí una jugada como por ejemplo alfil f6 para que las negras comen, luego coman con el caballo y atacar el punto de b7 y luego zamparse el caballito no funciona. Porque ya como os digo hay un jaque mate de las negras, sacrificio de caballo, caballo a4 atacando al rey y una vez se vayan a a3, dama c1 diciendo oye cómete el caballo pero ahora la fuerza, ahora te vas a comer tú este bien comido. Tres rey por a4, dama b2 y prácticamente a cualquier jugada viene dama por a2, jaque mate, jaque mate de los peoncitos. Bueno con la dama claro está. Así que hay problemillas ya para el rey blanco que parecía muy seguro pero no está tan seguro. Y aquí juegan dama e3, esta jugada controla dama c1 para que no venga caballo a4 y la dama pueda penetrar hasta la casilla c1 viendo como consecuencia tendríamos el mate que hemos visto en la línea anterior. Así que aquí juegan dama e3 como os digo controlando c1 y ahora caballo e8 quizá para controlar ese punto de algún tema de si el caballo salta o yo que sé que no haya temillas ahí. Y aquí juegan alfil e1 quizá para liberar a la dama de ese punto, bueno o bien tampoco porque tiene que estar defendiendo al alfil. La cuestión es que la dama se queda un poco aquí fuera de juego o eso parece. Rey g8 juegan las negras y ahora caballo f3 una jugada que dice guau aquí ha sacrificado otra piedra slowche pero que estás haciendo con tu vida quieres penetrar con la dama si está el caballo donde va a penetrar. Quizá quiera penetrar en la casilla e5 para si el caballo este sale en algún momento darle ja que mate en g7. De momento está defendiendo el caballo. Aquí otra vez slowche se la... se zampa ese alfil. Slowche poquito a poco se va comiendo piezas y dice bueno vamos a ver qué pasa. G por f3 y ahora dama c4. La dama quiere entrar ahora por arriba. No puede entrar por la primera fila pues dice me voy a la cuarta y ahí igual tengo temilla junto con el caballo. Aquí juegan ya dama e5 y de esta manera se amenaza todavía está el caballo. Pero si ese caballo desaparece yo que sé que venga aquí un alfil que este caballo no esté protegiendo esa casilla. Claro está y se lo zampe podría estar sucediendo un mate de las blancas. No obstante vuelven a defender a ese peóncito quizá para liberar al caballo de la defensa o quizá para que si se lo cambien poder tener ese peón defendido. Y ahora rey a1 protegiendo un poquito más al rey caballo f6. Aquí parece que ya están cometiendo un error las negras ¿no? Dice bueno no nos podemos comer este caballo que no está defendido puesto que está clavado el peón. No se puede comer sería un error. Aquí juegan alfil g3. Fijaos que si zampan aquí dama por f6 y aprovechando esa clavada si se han comido ese caballo pero ahora entra la dama se amenazan temas de jaque de comer con jaque y los temillas de mate y parecidos que hemos visto. Por ejemplo alfil g3 dama d1 rey b2 caballo a4 lo que veíamos antes rey a3 dama c1 entregando el caballo. Y tras rey por a4 b5 y aquí hay temas de mate ya por todos lados dama b1 rey a3 b4 cxb o si se va aquí las negras rematan con dama por a2 mate si cambian cxb4 pues dama por b4 jaque mate también. O sea temas variados de jaque mate es por eso que aquí retiran el alfil y cuando dan un jaque en f1 las negras ahora intentando los temas que hemos visto con caballo a4 extrayendo al rey y penetrando con la dama a c1 pues ahora lo evitan las blancas. Alfil e1 para que la dama no pase pero que pasa que ahora hay un problema la dama esta está a tiro de la torre por la columna y no solo la torre va a amenazar a la dama sino que también va a amenazar al alfil y juegan torre e8 te ataco a la dama y te ataco al alfil. Hicieron dama d6 aquí amenazando al caballo pero ya torre por e1 viene jaque y realmente esto es un jaque mate tras rey b2 torre b1 rey a3 dama c1 jaque mate este caballo que saltó ahí con temas de sacrificio impide que el rey pueda huir. Pues bien una partida muy bonita sobre todo esa trampa ahí en plenísima apertura que le tiende stop lee a slow chess espero que os haya gustado un montón este vídeo si ha sido así no olvidéis un me gusta también la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registréis para jugar al ajedrez y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos amigos.